Uno de los temas más interesantes es el de las 5 S. Hoy se está poniendo no de moda, pero muchos están dando cuenta que no les funcionan, que cometen muchos errores y entonces estamos dedicando tiempo a lecciones aprendidas de nosotros en esta materia. La verdad es que vemos que hay diferencias en el lenguaje y en el entendimiento de las 5 S. Vemos que la alta dirección cree que las 5 S es un programa de orden y limpieza. Vemos que no se miden entregables, es decir, solamente se mide cuánto te mueves en 5 S, pero no cómo impacta los diferentes KPIs. Y tampoco vemos que haya estructuras de soporte internas en la organización que le den apoyo a este tema. Es decir, nunca hay tiempo para hacer bien las 5 S o para asesorarlas y verlas como un sistema de mejora continua. Si tú te interesa, ¿verdad?, que quieres mejorar la manera de implantar las 5 S, te interesa ver cómo es parte de un sistema de mejora continua y cómo es necesario capacitar a las personas en materia de mejora continua e innovación con las 5 S y además tener evaluaciones de diferentes tipos, pero que siempre tengan un buen reconocimiento, estás en el lugar correcto. De eso es el tema del día de hoy. Las lecciones aprendidas de las 5 S, parte número 2. Las lecciones aprendidas de las 5 S en una parte número 2. La parte número 1 ya está en nuestro canal de YouTube por si quieren verlo. Entonces, hay una serie de oportunidades que tienen las organizaciones. Tienen muchísimo que ver con el compromiso que tiene la alta dirección en términos de que entiendan qué son las 5 S, para qué son, por qué se hacen. Y uno de los errores más comunes es el que lo aplican como si fuera un tema de limpieza nada más. Eso es totalmente un error. Y, por otro lado, se mide cuánto te mides, te califican del 1 al 5, ven si está limpio, si está esto, pero no necesariamente hay una clara relación o el menos entendimiento del director general, del director de operaciones, de manufactura, el director de servicio, en materia de cómo impactan las mejoras de 5 S en los diferentes KPIs o KPIs métricos del negocio. Es decir, dentro de la estrategia de indicadores del negocio no necesariamente está incluido el tema de 5 S. Tampoco hay estructuras de soporte, es decir, no está dentro de la agenda del comité de liderazgo, de los directores, está revisando periódicamente, mensualmente tal vez, cómo va avanzando las 5 S y cuántas mejoras se están documentando. Yo casi apostaría que la mayoría de las empresas no lo hacen. Lo ven así como un programa adicional. Y la verdad es que, bueno, muchos creen que las 5 S hay que implantarlas de una por una, primero la primera, luego la segunda, pero sin ninguna estrategia. Es decir, cuáles son, dónde quieres impactar en calidad, en costo, en tiempos de entrega, en seguridad, en la operación, en la eficiencia. No necesariamente nos lo preguntamos. Y por otro lado, pues la verdad es que las 5 S se mueven muy por aparte y no están muy asociadas a los sistemas de mejora continua, inclusive en los sistemas de línea. Es decir, lo ven solamente como orden y limpieza. Pero si el métrico fuera el número de mejoras que hacen las personas y dentro de las mejoras que las personas pueden hacer, estuvieran las mejoras también de 5 S, entonces el tema cambia. Eso significa que parte de cómo lograr hacer bien las 5 S requiere que esté articulado con los sistemas de mejora continua. Y esto entonces trae como consecuencia que muchas organizaciones, micro, pequeñas y medianas, sobre todo, que quisieran hacer 5 S, no han pensado que es importante que las personas tengan habilidades y competencias en materia de mejora continua e innovación. Y finalmente, pues no hay manera de evaluar las 5 S en términos de un reconocimiento para las personas. Es decir, no está conectado al sistema de desempeño de la empresa o de premio, regalos, abrazos. No está unido con lo de 5 S. 5 S básicamente es qué calificación tiene un área. Pero el gerente, pues básicamente de repente saca promedios y dice, pues tengo 10 áreas y unas áreas tienen 10 y otras áreas tienen 6, pero en promedio tengo 8. Y entonces así es como navega todo mundo pensando que está bien en las 5 S, cosa que es totalmente un error. Uno de los elementos quizá más importantes, le dedicamos mucho más tiempo en la parte número 1, es que la alta dirección tiene que entender que hay diferentes objetivos por las 5 S y en ninguno de ellos tiene que ver con orden y limpieza. Es decir, el orden y la limpieza es una consecuencia y se puede lograr si lo ordenas, pero no necesariamente quiere decir que el lugar más limpio es el que más se barre, sino es el que menos se ensucia. Y eso implica para muchos de ustedes lo que es el análisis de causa raíz. Esto quiere decir que dentro de los objetivos más importantes de las 5 S están estos 5 que ustedes pueden ver. Reitero, les ponemos muchos más ejemplos en las lecciones aprendidas, parte 1. El día de hoy es parte 2. Pero básicamente yo quisiera enfatizar que lo importante es la cultura y la conciencia de que todo se puede mejorar, promover la disciplina organizacional en términos del respeto por lo establecido, evidentemente una mejor administración visual, tomar decisiones con cosas que se pueden ver, que se pueden escuchar y el desarrollo de un pensamiento analítico, es decir, la capacidad de las personas de resolver problemas y último, la estandarización de los procesos. Y es por eso que estamos siempre viendo temas como los que vemos en estas fotografías, es decir, las personas pueden tomar decisiones basado en letreros, en dispositivos, en la manera en la que acomodan sus piezas, sus herramientas y, bueno, el último ejemplo que es el de un hospital. Es decir, la estandarización también ayuda a reducir el error humano. En la primera parte hablábamos sobre las diferentes lecciones, hablamos de cuatro, que era el desarrollo de un lenguaje común en toda la organización, muy en particular la alta dirección, es decir, qué es lo que debe de saber la alta dirección. Dos, la claridad de los objetivos de las 5 S, que ya vimos que son cinco. La claridad en el impacto de las 5 S y las metas organizacionales, es decir, cómo impactan las 5 S en la calidad, en los costos, en la eficiencia, en los tiempos de entrega, en la seguridad, muy importante. Y no solamente por tener una calificación del 1 al 5 y decir yo estoy al 90%, eso en términos de negocio no carece de impacto y por lo tanto no tienen mayor presupuesto. Y evidentemente lo que implica tener una organización de soporte, comités, grupos, asesores internos, que permitan que todo esto pueda funcionar mejor. Entonces vamos el día de hoy a las diferentes lecciones de esta parte 2. La lección número 5, lección aprendida mía, lección aprendida que queremos compartir con ustedes de nuestra experiencia, es el how, es decir, cómo sí y cómo no se deben de implantar las 5 S. La verdad es que creo que muchas de las organizaciones, honestamente, pues les dan un curso de 5 S, les dicen que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y pues todos tratan de implantarla de esa manera, es decir, primero la primera, luego la segunda, y luego la tercera y la cuarta. Quiere decir que estás separando lo necesario y lo innecesario. Pero nunca te has preguntado necesario o innecesario en función de qué estrategia. Si tu estrategia es la reducción de accidentes o incidentes, pues lo necesario y lo innecesario tiene nombre. Acto inseguro, condición insegura, ¿está bien? Liberación de espacios, riesgos. Pero si tú lo que quieres es atacar el tema de calidad, pues tienes que enfocarte más a la parte de defectos. Tienes que ver el origen que generan estos problemas. Pero como muchos de ustedes seguramente saben 5 S, pues han implantado las 5 S nomás para ordenar y limpiar. Y eso es total y absolutamente un gravísimo error. No está mal, los lugares se ven bonitos, pero no desarrollas una cultura. Y eso denota que no tienes una estrategia desde el director general de qué es lo que se quiere hacer con las 5 S, cómo debe de evolucionar en los siguientes años. En primer lugar, hay que tener mucha claridad en el propósito de las 5 S. Aquí nada más ponemos tres ejemplos. Cuatro, de hecho. Pero si lo que te importa es la operación y la eficiencia, pues evidentemente tu prioridad tendría que estar en dónde están estas áreas donde tú que inciden directamente en la calidad, características físicas, verdad, del producto, reclamos, quejas. Muy bien. Reducción de tiempos, mejoras en las entregas, reducción del desperdicio, reducción de errores humanos, sobre que esto es un tema complicado, es la teoría del accidente y del error humano, y la disciplina al respeto por la establecida. Entonces, aquí hay un punto que sería cuando te quieres enfocar a la eficiencia. Cuando te quieres enfocar a la seguridad, o son áreas de la misma empresa, fábrica, centro de distribución, es un restaurante, lo que tú me digas. Cuando lo que te importa es la seguridad, entonces tienes otro tipo de elementos, como los pueden ustedes leer ahí. Cero accidentes, reducción de incidentes, reducción de eventos, casi accidentes, reducción de acto inseguro, reducción de condición insegura, entre otros. Y siempre en la disciplina al respeto por lo establecido. Si te interesa el tema de mantenimiento, por poner otro ejemplo, pues lo que te interesa es que la máquina no tenga paros, y por lo tanto puede estar produciendo, suponiendo que hay producción, obviamente. Entonces, lo que te importa es que no haya fugas, que haya una mejor lubricación, mejores ajustes, torques, que haya mantenimiento autónomo. De hecho, es uno de los pilares de TPM, de mantenimiento productivo total, que se mejore el OE, aunque pues finalmente es un indicador de salida, no es un indicador que puedan ver las personas directamente en piso. Serían más tiempos muertos, desaceleraciones, problemas con el inventario, el stock y demás. Pero esto, si ustedes lo analizan, no todas las organizaciones tienen claro en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y así sucesivamente, qué van a reforzar en cada una de las diferentes áreas y cómo le pueden servir las 5 S. Estos son ejemplos que podemos ver de muchas empresas en México y en Centroamérica, en donde puedes darte cuenta que si son zonas de sismos, donde hay temblores, pues muchos de los equipos, pues es bueno ponerles un barandal, decimos en México una reja, que eso permite esto. Y bueno, ahí la creatividad de quienes trabajan en las áreas de piso, pues se les ocurren muchas cosas, pero esto permite que sea fácil de identificar, fácil de sacar, fácil de devolver y que se reduzca el riesgo. Y los tiempos de acceso. Puede haber también ejemplos como estos, es decir, cómo tener nuestras áreas de fotocopiado y tener bien la parte de los letreros. No es letreritis, realmente son letreros para poder tomar decisiones. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con el marcado de líneas, liberación de accesos, entre otros. También tiene mucho que ver con cómo nos podemos tomar decisiones en términos de puntos de reorden. Esto sería para papel. Y estos que tienen que ver con teorías de inventario, se llama de dos lotes. Es decir, mismo producto en dos lotes, uno en bolsita y uno sin bolsita. Es decir, uno ya sabe que en la bolsa hay 100 de estos tornillos y esa bolsa se abre y se avienta para enfrente. Al menos ya sabes que hay una bolsa de 100 más lo que está enfrente, que deben de ser menos de 100. Entonces eso permite hacer el conteo más rápido y el control de inventarios y hacer también puntos de reorden más sencillos. En términos de almacenes, bueno, pues todo esto que tiene que ver con el invertir en racks, invertir en muebles, señalizar el producto, pues tiene mucho que ver con 5 veces. Pero tú, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que quieras? ¿Qué necesitas para lograr todo esto? Entonces, bueno, pues en nuestra lección creemos que es muy importante que toda la planta, y eso lo hacen todos los que te enseñan 5 veces, tienes que dividir tu planta o tu terreno en zonas, en unidades, en áreas, para poder decir dónde vas a empezar primero. Eso siempre se recomienda. Sin embargo, no necesariamente nos contestamos la segunda pregunta, que es qué enfoque vas a usar. En el almacén, ¿qué te interesa? Seguridad, mantenimiento, eficiencia, o qué es lo que te interesa. En el área de manufactura, ¿qué te importa? Reducir riesgos de explosión o riesgos por manejas solventes. ¿Qué es lo que te interesa? Y también la parte de, pues, el tercero, que son, ¿qué puntos vas a reforzar en términos de reglamento interior de trabajo? Podría ser también en términos de tus normas que tienes, separación de basura, manejo de residuos peligrosos, entre otros. ¿Cuáles van a ser los métricos cada trimestre que te van a ayudar a ti a saber si vas bien o no en las 5 S? Tampoco lo hacen las organizaciones. Y esto no lo hacen porque no viene de arriba. Es decir, la alta dirección no está involucrada. Ponen pizarrones, ponen caritas, evaluan del 1 al 5, hacen gráficas. Está bien. Pero finalmente, bueno, pues, está limpio. Pero no necesariamente impacta en el proceso. Y el argumento que tienen las personas es, pues, si hago las 5 S, pero la verdad, el proyecto, el proceso es muy sucio. Entonces, ¿qué hago? O produzco o limpio. Y entonces, frente a ese tipo de argumentos, pues, tenemos que pensar las cosas dos veces. También el tipo de evaluaciones que vas a utilizar. La verdad, desde el principio tienes que tener muy claro qué vas a usar para evaluar. Puedes evaluar, pero si vas a usar un mismo checklist, como se dice, para un almacén, para un área de manufactura, el mismo checklist para una oficina, el mismo checklist para un laboratorio, pues, yo creo que no estamos bien. La verdad es que tendríamos que hacer un cruce entre lo que serían el área, almacén, laboratorio, oficina, centro de manufactura, taller de mantenimiento, y después cruzarlo con qué te interesa en cada una de estas áreas. Si lo que te interesa es mejorar qué. La calidad, la eficiencia, la seguridad, entre otros. Y eso te va ayudando a construir una mejor estrategia. Y esto, pues, uno de los puntos más importantes es cómo generas una base de datos de todas las mejoras. Si empiezas a tener 20, 30, 60, 100 mejoras, ¿cómo las documentas? ¿Cómo las evalúas? ¿Cómo premias a la gente? Y te vas a dar cuenta que no tienes estrategia. Entonces, una de las lecciones aprendidas es dedicarle tiempo importante al inicio para poder contestarnos todo esto, que es parte de cómo le vas a hacer y cómo va a tener éxito en tu contexto y en tu organización. Muy bien, las áreas comerciales se mueven muy diferentes. Si eres una empresa que tiene implants que no están en tu empresa, si no están en la empresa del cliente, también tiene otro efecto. Todo esto hay que pensarlo desde el inicio. La lección número 6, la 2, segunda del día de hoy, tiene que ver con la articulación con el sistema de mejora. Es decir, no necesariamente creo que todos los que hablan de 5 S han entendido que las 5 S son parte del sistema de mejoramiento. Es decir, que con el tiempo, y con el tiempo estoy hablando tal vez después de dos, tres trimestres, muy bien, tiene que haber una relación directa entre las mejoras que se hacen en 5 S y los indicadores que tienen que ver de impacto de la organización. Es decir, se está reduciendo la merma, el desperdicio, de los tiempos muertos, las desaceleraciones, se mejoran los tiempos de acceso al herramiental, se encuentran los documentos más rápido. Pero no necesariamente es del 1 al 5 para decir que estoy al 100%. Tienes que empezar a demostrar que gracias a que estás haciendo las 5 S, estás mejorando procesos. Y esto es un tema muy importante. Por eso se dice que las 5 S son el primer paso para la mejora. En este sentido, encuentro en muchas ocasiones que hay un divorcio entre quienes promueven las 5 S y las áreas que hacen mejora continua o excelencia operacional, muy bien, o las áreas de RH o las áreas de seguridad, que son las que normalmente corren con la responsabilidad de las 5 S. Entonces, bueno, ¿cómo documentas y cómo reconoces todas las mejoras que se están generando en términos de 5 S? Algunas yo entiendo son totalmente como correctivas, ¿no? Pero mucho de lo que sale en 5 S pueden convertirse en buenas prácticas y además pueden convertirse en estándares de tu organización. Entonces, la pregunta es cómo lo documentas y cómo reconoces. Y esa pregunta es así lapidaria. Muchas organizaciones hacen 5 S, pero no tienen un control sobre todas las mejoras que hacen las personas. Entonces, dentro del inventario de todas las áreas de oportunidad que puede haber en una empresa, pues los de mejora continua, los de excelencia operacional, pues andan haciendo proyectos, ya sea de lean o de mejora continua, pero también están los de ISO, los de ESO y los de los sistemas de gestión, Food Safety, entre otros, que tienen acciones correctivas, capas, capas, o tienen no conformidades y las atienden. Los de seguridad analizan accidentes. Mantenimiento también tiene que atacar averías y mantenimientos correctivos. Y así sucesivamente, desde los que hacen automatizaciones en línea, los compañeros de TI, la gente que hace planeación, proyectos, iniciativas, todo esto es el inventario de toda la fuente de mejoras de una organización. Bueno, pues 5 S también es una fuente de mejoras. Entonces, habría que incluirla dentro del sistema de mejora continua. ¿Ok? Entonces, por eso diríamos, bueno, yo tengo equipos de mejora, mejoras individuales, también tengo Short Kaizen, tengo círculos de calidad, tengo del Mike. Bueno, pues también tengo 5 S. Piénsenlo. Esa es una lección de nosotros. Y esto lo importante no es nada más tener un abanico muy grande de mejoras, sino que el compromiso de la alta dirección, que es el que nos cuesta trabajo con las 5 S, es que si bien ellos tienen sus roles, ¿no? El tiempo que le deben de dedicar a transformación, en lugar de estar en estabilidad, que ese es la alta dirección, ¿verdad? Los que están en medio, pues tienen que dialogar con cambio, con que las cosas funcionen en términos de estabilidad, y además estar metidos en proyectos de transformación. Entonces, esto lo que significa es que cuando tu director general o tu director de operaciones o tus directores en general de finanzas visitan, vamos a decir, el piso, visitan el lugar de trabajo, pues existen diferentes áreas o guenbas. Y lo que normalmente pasa en 5 S es que para los que están más arriba, cuando visitan la planta, se les hace muy fácil decir, ah, pues lo que hay que hacer es pintar y voy a poner un presupuesto para pintura y voy a poner esto y lo otro. Ese es desde la perspectiva de ellos. Entonces, eso sería un proyecto normativo o un proyecto enfocado, como los del medio, o pudiera ser un proyecto transformacional. Pero quien debe comandar ese tipo de mejoras no es, vamos a decir, la gente, no son las personas que están en la parte operativa. Esos ya son iniciativas y proyectos de mandos medios y de mandos gerenciales y directivos. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos de mejora de 5 S que mejoran la rutina diaria? Y entonces, así como dice la teoría del Gemba o de las visitas de Gemba Walk, es muy importante que también dentro de 5 S haya por lo menos 3 niveles de proyectos. Los de los de arriba, los del medio y los proyectos tradicionales de 5 S en piso. Y se van a dar cuenta que no necesariamente están articuladas las mejoras que se hacen en 5 S con el sistema de mejoramiento continuo de tu organización. Entonces, una de las maneras más sencillas de articular las 5 S con el sistema de mejora continua, pues es mezclándolo o uniéndolo a las mejoras rápidas. Claro, si en tu empresa no hay mejoras rápidas, entonces primero hay que construir el sistema de mejoras rápidas. Pero vamos a suponer que muchos de ustedes ya tienen Just Do It, o tienen Short Kaizen, tienen mejoras rápidas, acciones a la vista. Pues es un extraordinario modelo de documentación de mejoras. Entonces, una lección aprendida mía es que primero hay que ver si la empresa tiene un sistema de mejora y si sí tiene, si tiene Short Kaizen, mejoras rápidas, tiene Just Do It o acciones a la vista que sean fáciles de documentar. Y en ese sentido uno puede poner el formato. Hay muchos formatos para mejoras rápidas, pero bueno, normalmente la mayoría dicen antes, después, cómo se logró y cuál fue el impacto. Esa es básicamente una manera de documentarlo. No todas las mejoras se van a convertir en estándares, pero algunas de ellas se van a hacer primero buenas prácticas para que otros las copien y finalmente aquellas mejoras que sí tengan que ser para todos, esas se vuelven estándar dentro de los sistemas de gestión. Esto demuestra que las 5 S sí alimentan el sistema de mejora continua. Puede haber mayor complejidad en términos de los formatos antes y después, ¿no? Esta es toda la teoría de Short Kaizen. Tenemos webinars que hablan sobre mejoras rápidas y Short Kaizen, por si quieres ver nuestros webinars al respecto. Yo te invito a que los veas. Tenemos también inclusive tips que hablan sobre mejoras rápidas. El antes y el después también puede ser que a través de 5 S te des cuenta de cómo se hace antes y cómo se hace después. Antes, después, cómo lo hiciste y cuál fue el impacto. Bueno, en pocas palabras, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo documentas y dejas esto, pues, en una base de datos? Cómo puedes ver y darle un reconocimiento, al menos visual, a todo el personal, que sería una parte importante para todos, ¿no? Esa es la lección número 6. Unir todo con nuestro sistema de mejoramiento continuo. Yo diría que eso es parte de lo importante. Vamos a nuestra siguiente lección, la lección número 7. Mi lección. Son lecciones mías. Ojalá les puedan servir también a ustedes. Cuando nosotros vemos y entramos a ver 5 S en una organización, pues, nos interesa mucho saber si tienen o no tienen sistemas o programas o procesos de mejoramiento continuo para articularnos con ellos. Pero uno de los temas importantes es que, pues, a través de las 5 S, aunque sean las únicas mejoras que estás haciendo en un inicio, siempre es bueno preguntar cómo capacitan a las personas, a todas, desde el director, los mandos medios y los mandos operativos, y el personal, en materia de competencias técnicas de la mejora continua, competencias administrativas de la mejora continua y competencias de liderazgo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver 5 S con mejora continua y qué tiene que ver con desarrollo de competencias, paretos, pescados y otras herramientas? Pues, muchísimo. Porque es precisamente el primer paso para la mejora continua. Muchas personas, sus primeras mejoras ordenadas que van a hacer son de 5 S. Entonces, necesitamos enseñarle algunas herramientas. Voy a ponerles algún ejemplo. Por ejemplo, cada una de las 3 personas que ustedes pueden estar viendo ahí, Juan, María y José, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, pues, ¿cómo puedo evaluar y saber cómo se van desarrollando ellos en mi organización en habilidades técnicas? Pueden ser 7 herramientas básicas, PDCA, Kaisen, The Mic, lo que ustedes usen. Pero, ¿cómo también le doy herramientas de su propio proceso? Es decir, si él le tiene que ver con una máquina, pues, él cómo puede saber mantenimiento autónomo, entender el funcionamiento del equipo. Si es un almacén, es lo mismo. Es decir, ¿cómo se hace la estiva? ¿Cómo se maneja el inventario? ¿Cuáles son los diferentes códigos? Y así sucesivamente. Entonces, podemos ver ahí 3 personas con 3 niveles diferentes de sus habilidades técnicas. Y esto es, de hecho, una de las maneras que se utilizan para evaluar al personal en materia de mejora continua. Todo esto tiene que ver con 5 S. Si ustedes, además, le ponen 5 S a este tipo de diagramas, por ejemplo, que sería ya habilidades de tipo administrativo. Vean ustedes del lado superior izquierdo, dice el cumplimiento de las 5 S. Pues, aquí también tenemos que tener a las personas altamente capacitadas. QCC significa círculos de control de calidad. Porque, pues, mucho de esto viene de Japón. Y los círculos de calidad, pues, son parte del alma del estudio de las áreas de trabajo. Tenemos también muchos webinars donde hablamos de círculos de calidad, que son, cómo se implantan, por qué son importantes, por qué no son equipos de mejora y más bien son círculos de estudio. Pero regresando a 5 S, ¿cómo podemos entonces nosotros garantizar que nuestro personal está creciendo en materia de habilidades administrativas? Y no se diga también en habilidades que tienen que ver con el área, la parte de liderazgo, desarrollo personal, resiliencia, asertividad, capacidad para desarrollar un plan, un proyecto, ser disciplinados, dar seguimiento. Y también cómo hablar más basado en evidencias. O sea, el manejo de datos, el manejo de análisis de gráficas para tomar decisiones, entre otros. Entonces, son tres grandes niveles. Competencias técnicas, competencias administrativas y competencias de liderazgo que deberían de estar siendo fortalecidas en la empresa y que garantizan que vas a tener un éxito, un mejor desempeño de tus 5 S. ¿Por qué? Pues porque las 5 S sirven para desarrollar el pensamiento de mejoramiento. Punto. La primera S simplemente, y lo dijimos en las lecciones número, la sección parte 1, la primera S no es separar lo necesario de lo innecesario. La primera S lo que necesita es que las personas hagan un análisis de causa raíz, del por qué se llenan de cosas o por qué no tienen lo que necesitan. Y ese análisis de causa raíz se aplica para la primera, para la segunda, para la tercera. Entonces, la 5 S no es un programa de orden y limpieza. Es un mecanismo a través del cual tú puedes empezar a fortalecer tu capacidad analítica para solucionar problemas. Y esto entonces hace que puedas tener diferentes visualizaciones. Es decir, las personas necesitan competencias técnicas para el manejo de archivos en un hospital, manejo de carpetas, expedientes técnicos, ¿correcto? Alguien que no trabaja en un hospital y empieza a hacer 5 S sin conocimiento técnico, pues es un poquito complejo. Pero si tú juntas a un grupo de enfermeras y buscas la manera de cómo pueden mejorar su manejo de cartas clínicas, pues es toda una cosa interesante. Igual quienes manejan los archivos. Hay una relación directa en esta parte de competencias. Y ustedes lo pueden ver en esta gráfica que va evolucionando. Si lo vemos desde una perspectiva de desarrollo humano, personal y mutuo, lo primero es que las personas vayan haciendo mejoras de 5 S. Después vayan migrando hacia mejoras rápidas, un poco más complicadas, con más herramientas. Y si después estás formando equipos, pues todo el personal estaría ahora trabajando de esa manera, ¿no? Entonces vamos viendo personas que ya vivieron 5 S, que ya hicieron mejoras rápidas y que ahora están en equipos utilizando 8 pasos, PDCA, están usando The Mic, o están utilizando modelos y métodos que son de innovación. No importa. Y después tienes mejoras enfocadas, que ya son mejoras que se le pide a cierto grupo de personas que hagan proyectos que son obligatorios, que si no se mejora la eficiencia, si no se reducen los tiempos muertos, si no se mejora la velocidad, si no se mejora la agilidad de un proyecto, pues las cosas no van a funcionar. Pero esos no son equipos de mejora operativos, es decir, son proyectos que lo que menos importa a veces es el método. Lo que importa es el resultado. Por eso lo ponemos en cuarto. Y en quinto, pues serían todas las mejoras transformacionales cuando las personas empiezan a ser supervisores, jefes, coordinadores, gerentes, superintendentes, directores. Empiezan ya a tener la responsabilidad de proyectos que son cada vez más, más poderosos, ¿no? Entonces, bueno, en esta, en estas situaciones, ¿cómo tendríamos que ir evolucionando? Y miren que no estamos hablando de mejora continua. Estamos hablando del desarrollo de competencias, herramientas, ¿verdad? Que permitan a las personas ir creciendo y formando parte de toda la estructura de mejoramiento de la organización. Nuestra siguiente elección tiene que tener, tiene que ver con la parte de las evaluaciones. Ustedes dirán, ¿por qué las evaluaciones? Muy fácil. Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar. Yo creo que esto no lo digo yo, lo escuchamos siempre desde diferentes perspectivas y diferentes autores. Pero la verdad es que una pregunta que yo les haría es, ¿tú evalúas para tener una calificación o lo que estás evaluando es la capacidad de control y mejora de tu proceso? Y yo creo que muchos me van a contestar que lo que hacen en cinco veces es tener una calificación. Eso no es malo. Lo que pasa es que no has evolucionado hacia lo que sería ya tener indicadores de efectividad o indicadores de impacto. Te has quedado en tener indicadores de actividad únicamente. Lo que se llama en planeación, este son métricos de entregables, nada más, de los deliverables, de los entregables. Pero bueno, es muy común pues que diseñemos check sheets, ¿no? Digamos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta S y pongas que vas a evaluar en un almacén o que vas a evaluar en una manufactura, en una línea, en un proceso, en una máquina. En donde ustedes me digan, puedes tener también formatos más sencillos donde lo que estás es documentando el área en general y las áreas, subáreas problemáticas de cada área. Como es este ejemplo de este formatito. O tienes formatos con caritas. Todo está bien. Digo, yo no voy a criticarla. Simplemente hay maneras de medirlo. Y luego todavía esto lo transformas en gráficas de radar y gráficas de barba. Pues está muy bien, pero sigues estando a un nivel de evaluación que es evaluación de la actividad. Es decir, en términos de calidad estás evaluando el resultado, no estás evaluando el proceso todavía. ¿Ok? Y está bien. Pero lo que nosotros necesitamos en general, ¿verdad? Es empezar a ver. Yo recomiendo mucho que básicamente se empiece en una lección que yo tengo. Pues es empezar con formatos muy sencillos donde básicamente documentas la situación actual, que es la foto de arriba. Y luego ya cada renglón de abajo son las subáreas donde tú detectas áreas de oportunidad dentro del área grandota. Y entonces ahí pones compromiso y todo. No hay calificación. Se le puede poner una calificación. Pero eso pues de repente empieza. Si no tienes muy claro la manera de la diferencia entre 1, 2, 3, 4 y 5. Pues la gente está más preocupada de por qué le pusiste 4 en lugar de 5. En lugar de estar argumentando temas que tienen que ver con reducción de accidentes, mejora de la calidad. Reducción de tiempos, mejora de la eficiencia, mejora del ambiente de trabajo, de la salud ocupacional. No platicas eso. Empiezas a discutir con el que te evaluó por qué te puso 4 en lugar de 5. Ahí es donde a mí me parece que el tiempo se dedica a cosas inútiles. Pero esa es mi lección. Lo que funciona re bien es que los directores siempre vayan, los jefes siempre vayan a el GEMBA a ver a sus subordinados. Muy bien. Y eso aplica para el director general. Pero ahí tendrían los del consejo de administración que bajar a ver cómo está el área del director general. Pero básicamente es un top down muy sencillo que es de visitas, recorridos, son GEMBAs directivos. Y pues utilizar el ciclo de follow up, el ciclo de seguimiento. Y en este ciclo de seguimiento, pues si yo detecto en mi recorrido que hay un área de oportunidad, pues trato de canalizarla, trato de escuchar a las personas responsables, ¿verdad? Y periódicamente pues se van mejorando las cosas. Esto, siempre las relaciones del jefe con su subordinado directo. Lo peor que puede hacer un jefe es brincarse. Es decir, desde la alta dirección ir al piso, detectar algo y regañar a las personas. Eso no funciona. El responsable de las áreas de piso serían los supervisores, los jefaturas. Entonces, si un director encuentra algo, primero tendría que utilizar la línea de mando y hacerles llegar todo a través de esta. Porque si no, quiere decir que su estructura no sirve. Y esto, pues sí, es interesante porque en estos recorridos que hacen el jefe a sus subordinados, pues no solamente encuentras áreas de oportunidad de mejora, sino también puedes encontrar buenas prácticas y puedes dar un reconocimiento. Es decir, verbal al inicio y posteriormente meterlo a tu sistema de mejora. Estos recorridos son muy interesantes porque nos permiten, como ya lo hemos dicho, le permiten a toda la organización empezar a darse cuenta de los diferentes proyectos que cada nivel tiene. Entonces, en este diálogo, en esta situación, como ya lo hemos venido diciendo, empiezan a salir proyectos de diferente nivel y calibre. Es decir, no todas las 5 S tienen que ser mejoras operativas. Yo siempre creo que cuando un director hace bien su recorrido GEMBA y además tiene en la cabeza bien las 5 S, encuentra que hay proyectos donde hay que invertir dinero. Y esos proyectos no los puede aprobar un supervisor. Son proyectos que tienen que venir con presupuesto y que le pegan a todo lo que es el estado financiero de la empresa. Entonces, son proyectos transformacionales o son proyectos normativos o son proyectos enfocados de los mandos medios para arriba. Es decir, no es fácil pensar que todo se va a hacer con lo que se tiene y con el presupuesto que se tiene. Siempre va a ser interesante el feedback que se pueda tener en este sentido. Estos son ejemplos de una cosa que en 5 S es la famosa linealidad. Pero bueno, vale la pena que se pueda ver todo esto. Aquí ven ustedes algunos otros ejemplos del manejo de herramientales. Muy típico en 5 S. Entonces, en mi opinión, al inicio se deben de utilizar matrices fotográficas. Básicamente mis lecciones de antes y después y listas de compromisos. Hoy hice un recorrido, te encontré 4 o 5 hallazgos. ¿Cuál es tu compromiso para el siguiente mes o para dentro de dos meses? ¿Y cuáles de estos hallazgos hay que escalarlos para que se conviertan en proyectos de los niveles superiores? Hay que diseñar listas de verificación y evaluación que sean propias. Yo no recomiendo que usen checklists de otros. Hay que diseñar los propios checklists. Hay que incorporar indicadores de impacto contra incidencias de 5 S. Es decir, ¿qué tanto lo que estás encontrando aquí está sucio? Hay madera, hay papel, la gente tira los tapones de los oídos al piso, hay comida. ¿Qué tanto este tipo de incidencias y hallazgos impactan la calidad del producto? Impactan el costo, la productividad, la seguridad, el patrimonio y otros indicadores. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente en términos de la disciplina. Si las personas fuman donde no deben fumar, tiran la basura donde no lo deben tirar o no separan la basura, pues es un indicador también de que en la línea no necesariamente están respetando lo establecido. Hay que cuestionar si el uso de promedios para evaluar es la mejor métrica. Yo siempre he sugerido, es una lección mía, que más que utilizar promedios, sobre todo ustedes están calificando del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5, varios renglones. Hagan el ejercicio de no sumar todo y sacar el promedio, sino mejor evalúen en base al mínimo. Entonces, pues la calificación de esa área es igual a la mínima calificación que tiene. Porque en términos de riesgo puede ser baja la probabilidad de que algo ocurra, pero si lo que pueda ocurrir es altamente severo, el semáforo es rojo. Entonces, la evaluación del 1 al 5 honestamente no sirve para mucho. Pero bueno, ese sería, repito, es mi lección. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes les funcione. Pero hay un tema aquí en las evaluaciones que a mí me parece importante retomar. Sobre todo en la tercera S, que es donde se generan los verdaderos checklists de las áreas. La tercera S, que es de las más o menos entendidas en las 5 S, todo mundo lo que hace es barrer, limpiar y hasta poner 5 S sus escobas y todo eso. Está bien, se necesita. Pero lo que es muy importante en la tercera S es que es la inspección. Es decir, es limpiar como medio para inspeccionar cómo está tu proceso. Lavar tu coche es igual a darte cuenta cómo están las llantas, cómo están los aceites, el aire de las llantas. Por supuesto, cómo están las condiciones de operación de seguridad de tu auto. Si solo lo lavas, no sirve para nada la limpieza más que para que se vea bonito. Y ese es el error de las 5 S. La gente barra, limpia, lubrica, ajusta, pero no está verificando en esos momentos de limpieza, lubricación o ajuste los puntos de control, lo que se llama en los procesos, el punto de control, la temperatura, la presión, el tiempo de las diferentes etapas. Y esto no es culpa de la gente. Simplemente hay muchísimas empresas y muchísimos procesos en donde las personas solo cumplen una tarea. Es decir, siguen la receta del protocolo de ISO, eso y aquello. Pero no necesariamente dentro de estos protocolos de gestión hay puntos de control. Entonces, en la tercera S, y están señalados en amarillo, es muy importante tener un plan de qué cosas se tienen que revisar diario, qué cosas se tienen que revisar por semana, qué cosas se tienen que revisar por mes y quiénes lo deben de hacer. Eso se llama plan periódico de limpieza. Y segundo, ¿cuál es el checklist de las cosas que cuando barres, limpias, ajustas, lubricas y demás? ¿Qué cosas tienes que inspeccionar justo cuando estás haciendo la tercera S? Esto lo que va a ayudar es que vas a empezar a detectar áreas de oportunidad en la segunda S y en la primera. O podrías encontrar temas de causa raíz que no tienen que ver con las 5 S, sino tienen que ver con el proceso. Entonces, la tercera S, repito, es la más malentendida de todas y en general no es limpiar, es inspeccionar a través de la limpieza, un escaneo, una lubricación, un ajuste, una caminata, lo que ustedes me digan. Entonces, hay fotos como estas, ¿no? O sea, está tan limpio que uno diría, bueno, entonces ya no tengo que limpiar o qué. No, sí, tienes que hacer rutinas de escaneo, diríamos en México. Tienes que hacer rutinas de limpieza. A lo mejor no va a salir mugre, ni basura, ni nada. Pero si llega a salir una pieza, pues quiere decir que alguno de los productos ya se fue sin ese tornillo o esa tuerca. Y si además está tan limpio como se ve aquí, al menos tú tendrías que definir qué tipo de limpieza tienes que hacer cada día. ¿Verdad? Como lo pueden ver, es nada más un ejemplo. Se llama calendario de trabajo de tercera S o de limpieza o de ajustes. Pero lo importante es tener los puntos de control, es decir, en qué punto vas a verificar qué cosa cuando estés limpiando. Entonces, si tu responsabilidad es verificar partes en movimiento, entonces cuando estés limpiando tienes que estar checando que los ventiladores estén limpios, que la tensión de las cadenas, que los capuchones de seguridad, entre otros. No voy a leerla también. ¿Cuántas organizaciones la tercera S solo la tienen para barrer? La verdad es que no sirve nomás para barrer. Sí hay que barrer. Yo no estoy en contra de eso. Acabando el turno, el área tiene que estar lista para el turno que sigue. Pero solamente barriendo no cumples con la tercera S. La tercera S es validar que todo lo que estás haciendo va bien para el siguiente proceso. Mi siguiente proceso es mi cliente. Y obviamente entras a temas que si vas a inspeccionar, pues lo que quieres tú saber es qué hay sin tener que buscar. Si dentro de lo que tú quieres saber es si está todo lo que debe de estar en el lugar donde debe de estar. Si tú quieres saber si las personas están separando bien la basura. Quieres saber si no hay un producto extraño o un residuo peligroso dentro de otro depósito. Pues empieza a ver ideas como las que ustedes ven en donde se puede saber qué hay sin tener que buscar. Y entonces empieza a ver todo este tipo de elementos de transparente, de transparentes para saber qué hay adentro. Todo lo que ustedes han escuchado como controles visuales. Saber cómo está sin tener que buscar. Al momento de caminar, escanear, limpiar, lubricar, ajustar, etc. Yo desde lejos me puedo dar cuenta si el proceso va bien o va mal. Yo entiendo que muchos dirían, bueno, pero yo lo puedo tener todo ya con sensores y lo puedo ver en mi celular. Está bien. Eso sería el control de la planta o el control del almacén. Pero en el momento en el que estás en el lugar de los hechos, debes de poder tomar ciertas decisiones. Que no necesariamente puedes tomar cuando estás nada más en tu oficina con tu instrumentación 4.0 en tu computadora, en tu tablet o en tu celular. Es decir, hay cosas que se tienen también que ver en piso. Y entra también la parte de disciplina, ¿no? La parte de cómo hacer las cosas con solo ver, actuar, poder respetar lo establecido. Y son actividades de la quinta S que tienen que ver con esto. Pues así es. Entonces, estas son algunas de las lecciones divididas en dos partes que quisimos compartir con ustedes. En esta parte 2, la importancia de definir una estrategia adecuada para cada empresa o institución. ¿Qué quieres? Calidad, seguridad, costo, eficiencia, productividad. Eso es una manera de preguntarlo. Y la otra sería, ¿qué buscas en ese almacén, en esa planta, en esa zona de archivo que necesitas en esta parte de administración? ¿Qué necesitas? Y en base a eso habrá que definir estrategias adecuadas para cada área, subárea, zona de la empresa o institución. Es muy importante articular las 5 S con el sistema de mejora. Esto es sumamente importante. Y también la articulación de las 5 S con políticas de recursos humanos. En particular la de desarrollo humano. También con reconocimiento. Pero en la medida en que las personas empiezan a generar muchas mejoras, necesariamente en empresas que lo tienen bien montado, bien hecho, pues a través de las mejoras las personas van a tener también su reconocimiento. También van a tener reconocimiento a través de que se mejoran los métricos del área. Pero no solo que esté limpia, sino que sea funcional, que sea segura, que sea productiva, que reduzca costos y que las cosas vayan bien. Y evidentemente, pues al final, tener un sistema de evaluación adecuado de la empresa. Pero no es el checklist. Es tener bien la tercera S. Y al final, pues también tener algunos checklists que les permitan tener una visión de cómo están las diferentes áreas de la organización. Estas son las lecciones de la parte 2 de las 5 S que quisimos compartir con ustedes. Entonces, pues, ¿cuál es la conclusión de las 5 S? Para mí, pues la verdad, sí es el primer paso para un medio ambiente de vida y trabajo. Pero como modelo de mejora. No nada más es un modelo de seguridad, orden y limpieza. No es un tema de que si no está limpio no se puede mejorar. Más bien, si las personas no son competentes en las competencias técnicas, administrativas y de liderazgo, pues nunca van a mejorar. Y dentro de estas competencias están las 5 S. Entonces, bueno, pues es necesario finalmente que la alta dirección conozca y entienda esto. Así como lo hemos dicho hoy y lo hemos dicho en otros webinars. Claridad en los objetivos reales de las 5 S, que no es orden y limpieza. Ese es un efecto. Apoyo en la construcción de comités, consejos, asesores internos, ¿verdad? Este capacitadores en esta materia, depende del tamaño de tu empresa, claro. Claridad de los impactos en términos de los KPIs, métricos, metas de la organización. Y esto va a ayudar a definir una mejor estrategia de implantación, que va a permitir también articular mejor las 5 S con los sistemas de mejora continua, que muchas de ustedes seguro tienen. Y en olvidar que la capacitación en mejora continua debe de incluir, debe ser tomada en consideración dentro del desarrollo de programas de 5 S. 5 S va de la mano con la mejora. Es una de las fuentes de mejora, de hecho. Y dedicarle tiempo para entender cuál es el mejor sistema de evaluación, que es para tu organización o para las diferentes áreas o divisiones de tu organización. Porque no necesariamente todo se tiene que hacer igualito. Y esto entonces da una imagen diferente de lo que son, en mi opinión, las 5 S. Sobre todo las primeras tres. La primera S, lo importante es análisis de causa raíz. La segunda S tiene que ver con eficiencia. Y la tercera S tiene que ver con inspección, puntos de control. Y en estas tres puedes estar lanzando muchos, muchos, muchos meses, tal vez un año o más, dependiendo del caso. Y todo aquello que amerita ser estandarizado, polestandarizas. Y la disciplina solo se logra repitiendo actividades buenas todos los días. Y esa es la quinta S. Pero la quinta S realmente es algo más allá. Es la que abarca las primeras cuatro y promueve que se haga esta disciplina. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que con que solo las personas vean una señal, pueden tomar decisiones, vean nada más este es un supermercado. Pero la linealidad, cómo está todo, alguien se preocupó para que todo esto estuviera derechito, pues es un respeto por lo establecido. Y todo eso ya tiene que ver con la quinta S. Temas de estos, de empresas mexicanas, en donde hasta los instructores tienen que poner el mismo producto en el mismo lugar, en el mismo orden y en la misma cantidad. O bomberos, ¿no? De un aeropuerto en Centroamérica, donde pues tienen mucha disciplina, todo está codificado y hasta las sillas están en el lugar que deben de estar. Entonces, estas son las lecciones del día de hoy. Y yo creo que pues podemos empezar a ver cuáles son. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues por favor escríbanlas en el chat. Si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo ya bajo demanda en un video, pues te invitamos a que nos escribas a comunidad.keisen.com, comunidad.keisen.com o lo escribas en YouTube en la zona de comentarios. Y periódicamente estamos revisando quienes nos escriben y pues podríamos darte respuesta a tus preguntas. Generamos entonces en Keisen una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente tu estrategia. Entonces, estamos a disposición de ustedes.